de información. Bueno, vamos a seguir entonces hablando en un minuto cuando los chicos... Lo tenemos, lo tenemos. Ya están, ahí están. Mire, la cantidad de mensajes que nos ha llegado a Pierre del Sonda, justamente a nuestro grupo, a nuestro número de WhatsApp para poder justamente felicitar y conmemorar a las maestras en su día. Docente de la escuela Las Hornillas, en la foto... Las Hornillas de Posito. Sí, ahí está, Las Hornillas del departamento de Posito, exactamente. Ya vamos a ir pasando de foto en foto para poder leer los mensajes también. Ahí está Liliana Genén, Viviana Cáceres, Viviana Cárdenes, Liliana Genén y Leira Muñoz, de la escuela Las Hornillas también, Verónica Crespo y Cristina Caballero. Ahí están entonces los distintos mensajes que tenemos de las docentes que nos han enviado el saludo del Día del Maestro. Ahí tenemos más, mire. Más docentes de la escuela Las Hornillas. En un momento donde podían justamente concurrir a las escuelas. ¿Cómo? En la foto en un momento donde podían concurrir a las escuelas. Claro, claro, exactamente. Esa foto es del año pasado también y ahí nos vamos a detener en la foto, en esa foto nos vamos a detener, porque hay que hablar particularmente de ese docente, de ese maestro que está en la foto, es un, las compañeras de trabajo de la escuela Las Hornillas quieren reconocer al maestro porque ha fallecido en el mes de mayo. Ha fallecido en el mes de mayo. Era excelente, tenía una predisposición espectacular para con la escuela, para con los compañeros. Era un ser humano muy, pero muy importante para la escuela y también para sus alumnos. Y tenemos un mensaje que le ha escrito alguna de sus compañeras. Dice lo siguiente, excelente persona, defensor por completo de su profesión. Cabe destacar que su entrega fue incondicional, siempre a sus alumnos, a sus compañeros y a la institución a la que perteneció. Pionero en el trabajo sobre medio ambiente, gran compañero, en el año 2018 fue reconocido con una mención especial por la legislatura provincial, ya que fue elegido en dos establecimientos distintos de la provincia de San Juan mejor compañero. Estamos hablando del maestro Ramón Carvajal, que sus compañeros lo recuerdan permanentemente. Una gran persona que se dio por completo para la escuela Las Hornillas y para la escuela donde le tocó trabajar. En el año 2018, nosotros comentábamos recién que había sido elegido dos veces mejor compañero en la escuela Francisca Ríaz de Paez y en la escuela Las Hornillas. Así que el reconocimiento muy especial de todo el equipo docente de la escuela Las Hornillas para el maestro Ramón Carvajal lo van a llevar siempre en la memoria. Bueno, la verdad que es un momento triste, justamente lamentable, el tener que recordar una persona fallecida, pero en su día también conmemorar todo el esfuerzo y la vida que dio por enseñar, por dar clases, por los chicos. Que como decía Marita en el inicio del programa, ahí tenemos justamente la foto, en la mañana, nosotros somos hoy periodistas, somos comunicadores, la gente que está atrás tiene un trabajo y un futuro tiene que ver con estos docentes de la primaria, de jardín, que nos ayudaron, nos fueron guiando en el camino justamente de las clases y de la educación para poder justamente evolucionar y hoy ser alguien con algún título o no, pero tener por lo menos conocimientos básicos. Sí, 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 sí. Yo insisto, realmente, fue un ser humano excepcional, una persona que se dedicó de manera permanente a la escuela, muy abnegado, muy sacrificado, muy dedicado a sus alumnos particularmente, sabía mucho el tema de medio ambiente, inclusive vos sabés que había ganado en el año 2018, me parece, un concurso de medio ambiente a nivel provincial, le habían dado un mural, el mural está en la escuela en estos momentos, en la escuela Las Hornillas permanece, así que los compañeros y los alumnos los recuerdan permanentemente. Muy bien, vamos a continuar entonces, Raúl.